Bueno y ahora volvemos con más informaciones políticas. El precandidato presidencial por el PLD, Andrés Navarro, sostuvo que la República Dominicana hoy necesita que se construya un proyecto de nación que sea gestionado por un gobierno cuyo tema principal sea la defensa del territorio nacional. Enfatizó que el territorio de la República Dominicana es tesoro más apreciado de la sociedad y que se debe actuar en consecuencia. Este fin de semana Navarro realizó consultas sectoriales en las regiones del Valle y Enriquillo que incluyen las provincias San Juan, Elías Piña, Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.